lo que me persiguen lo que me persiguen que tal nuevamente volvemos con historia del internet señores en esta ocasión continuamos con los apresamientos en la república dominicana por los muchachos estar de baboso de palomo pariguayo pendejo idiota que son al dar la cara a lo último le voy a explicar por qué que lo cogen tan fácil comenzamos con estos tres pariguayos que se pusieron a provocar a la policía nacional y esto fue lo que pasó como vieron no pudieron soportar la tentación y la policía como hijos de los reyes magos y sobrino de santa claus le concedieron el deseo el pronóstico de los próximos apresamientos por adelantado y al final de esta revelación les diré por qué que lo agarran tan fácil la única gente que está en la calle somos fotos la cadenilla lo que nada de eso es nosotros no andamos en esa pampara de apagarla para no pagársela a nosotros nosotros andamos en eso así para su madre los amigos que me escuchas Idiota que no encuentra nada que hacer en estos momentos de cuarentena En estos momentos de toque de queda Donde te dicen quédate en tu casa No es que te pare frente a tu casa Te van a meter preso como quieras ¡Estúpido! Haz el favor de entender Que la policía de la República Dominicana Aparte de que tiene un reguero de chivato con teléfono Que son tu propio vecino Tu cara está digitalizada en un banco de información En la DNCD Que solamente de enfocarte la carita estúpida que pones Al momento de provocar la policía Ellos nomás tienen que darle a un botón Y de una vez identifican tu cédula Número de casa Y esquina a donde te presentan Los últimos muchachitos que estaban enrolando En vivo y provocando a la juventud Hacer cosas malas La DNCD va pa' tu casa esta noche También la policía Es un esfuerzo Para que la gente entienda Va a traer medidas traídas directamente desde Perú Que a lo mejor no le va a gustar a usted Porque la van a publicar en el internet Y usted se va a hacer el asmerreír De su campo Región Barrio O pueblo Uy Sikipul Lo permite El segundo Y Verde En Verde 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 Agetan B gracias a santiago matías al ofoque que está subiendo todas las imágenes nosotros estamos ayudando a reproducirla en esta historia de misterio que se llama historias del internet